Bien, ahora vamos a la siguiente sección, Straight and Curve Paths, aquí vamos a poner más en práctica los conceptos que acabamos de aprender, vamos a tomar nuevamente nuestro Pen Tool y bien, pues vamos a primero a sacar la curvatura que va haciendo hacia arriba, en seguida nos vamos al punto B, vamos a estirar la curvatura y como la siguiente curvatura la queremos hacia arriba, le damos clic en Alt para cambiar aquí la curvatura, soltamos y en C, jalamos hacia abajo, perfecto, esto es lo primero que tenemos que hacer, ahora en seguida vamos a darle clic en D, le damos clic en E y con Alt sacamos la curvatura para acá arriba, soltamos, hacemos nuestra curva, damos clic en Alt nuevamente con Shift para hacerlo sobre este eje, soltamos y damos un solo clic aquí en G y Enter, perfecto, aquí tenemos el siguiente, ahora vamos a crear esto, esto ya no debe ser de ninguna dificultad, H, Shift y con Alt arrastramos hacia abajo y jalamos la curvatura de esta manera, sin soltar, vamos a dar clic en Alt y con Shift sacamos la curvatura y aquí únicamente le damos clic y Enter y perfecto, por aquí ya lo tienen, tienen ya todos estos trazos, entonces nuevamente trabajen con ellos, edítenlos, vuélvanlos a hacer para que puedan ustedes tener más experiencia en este tipo de trazos. Gracias por ver el video.